¿Prometen firmemente llevar en alto el nombre de vuestra unidad educativa general de hoy al faro? ¿Prepararse constantemente, practicando los principios de honradez, justicia, respeto y trabajo para convertirse en ciudadanos de bien? ¡Sí prometemos! Si así lo hacéis, que la patria, vuestra institución y las familias os premie. Caso contrario, ella os demanda. ¡Dos, tres!